¿Queréis piedras de esencia y otras recompensas? Pues agradecería que os pasáis por la descripción porque vais a encontrar el link de creación de contenido partner con Netmarvel y una vez aquí podríais darle aquí a support a mi canal porque me ayudaría bastante con el contenido del juego y aparte como digo, podríais conseguir recompensas con los códigos que me van dando Netmarvel pero solo se puede conseguir si me dais apoyo en esto. Así que nada, pasamos con el vídeo ¡Yey muertos chicos! Aquí estamos en un nuevo vídeo y sigamos con Solo Leveling Arise y en el vídeo de hoy tenemos novedades porque están haciendo un directo y como bien veis, empezamos la skin nueva de Sun Jin Woo el, bueno, el personaje nuevo, el Go Gan He esto va a ser cosas de la guild el guild boss, como ya sabíamos el dragón este y Hansemi, ahí está Hansemi también con el arma nueva que es una lanza, la habéis visto ahí que va a ser de sombra y aquí está, bueno, mostrando un poco Varane Kaizel, todo lo que va a venir y el demos este que va a ser un nuevo boss y... poco más, ya está esto es un poco la miniatura y sí, estamos aquí para ver este directo que están haciendo ahora mismo están más adelantados pero yo voy empezando ya a hacer el vídeo porque si no se me va a hacer tarde y... aquí estamos para ver a todos estos y ver todas estas novedades espera, lo voy a bajar porque si no no me aclaro yo bueno, primero están enseñando un poco también de merch, de merchandising que van a poder meter y tal me importa bastante poco de momento no han puesto ningún código puede que al final del... del directo la cosa es eh... bueno, esto es un... supongo que solo va a ser para Japón pero en Twitter pues vas a poner algo para conseguir esta... esta fombrilla de ratón y aquí tenemos las 16.800.000 descargas supongo luego aquí tenemos lo que es las armas más usadas y los personajes más usados que evidentemente la primera es la katana después viene Ali después viene Cha evidentemente tenía una imagen por aquí espérate y... bueno aquí lo veis un poco todo la skin y tal los personajes eran estos los... los nombres son raros porque creo que están un poco hechos al japonés entonces no sé quién es esta o quién es este esto no sé si va a ser el... por lo que dice aquí no sé si sería el... el arco nuevo pero sería muy raro, ¿no? que esté aquí luego está Emma Meilin veis los nombres raros Ted el... el libro y tal luego, ¿qué más tenemos? bueno es... va a ir avanzando el directo y van a ser las mismas capturas entonces lo voy a poner directamente traducido aquí tenemos el ranking de hunters talk to in lobby bueno, pues con los que más se han hablado en el lobby poco nos importa las veces que se han hecho los portales ahí veis una barbaridad pero bueno luego esto que son number of boss defeats las veces que se han derrotado estos bosses pues ahí lo veis pechad que serían las veces que se han muerto la gente por ahí number of monsters defeated o puede que sí sea eso y... bueno en general esto es tal cual es lo que sale las sombras que más se han usado raro es que este esté tan abajo sí que solo se usa para para... Alicia pero no sé estos no sé no entiendo luego nuevo minijuego que va a venir ya que estamos bueno lo voy a poner en vídeo va a ser mejor yo creo ahora al final va a venir un poco ya más lo interesante bueno aquí están puestos el login que ya tenemos y aquí está esto bueno no está en vídeo esto es verdad pero en la cuestión va a ser un van a poner una barbaridad de minijuegos o sea todo lo que no han sacado hasta ahora los van a poner ahora van a poner como siete minijuegos este es el de los ositos estos de hacer una la típica torre supongo de ir agrupándolos y la puntuación que saque pues serán las recompensas luego sustituyendo lo de romper las tres frutas va a ser el proteger supongo el arbo el el pastel de las hormigas estas vas a tener que matar hormigas para proteger este pastel supongo que va a ser el nuevo modo de juego luego como evento supongo que en plan de historias como lo que teníamos en el evento de ahora el principal va a ser el golem este y las recompensas evidentemente van a ser el pinchito este que va a ser de fuego los tickets estos este ticket dorado que va a ser para otra cosa más adelante que vamos a ver avatares y tal vamos a poner esto que os digo y ahí veis bueno van a poner otra vez el evento este de piedra papel tijera con escalera de premios como bien veis que vais a poder sacar 20 30 50 y luego 50 para sacar fragmentos del pinchito y también pues cositas de estas para ir fragmentando que también nos vienen muy bien para las skills y tal vamos avanzando un poquito aquí lo veis otro evento el de la máquina expendedora para sacar el arma el pinchito otra vez que aquí nos lo aseguran en el 200 tenemos un fondo por aquí la esquina esta de Emma para sacar gratis el avatar suyo y tal y bueno otras recompensas que nos pueden tocar van a ser todas estas cosas que salen por aquí en pantalla que más van a poner este evento los tickets esos que decía ah no 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 son para aquí porque estos son las bolitas estas entonces esos tickets dorados no sé para qué van a ser o puede que sea el canje para la tienda o algo así luego bueno entonces van a poner este evento también para ir pillando aquí el el cuadradito que quieras ir desbloqueando armas de de Hansemi y de Goganghi como bien ves aquí tickets para el banner eh principal uy va espérate déjame verlo y bueno que ya veis las armas bastantes o sea una te vas a poder asegurar seguro y luego 10 tickets de estos y más las recompensas que nos van a salir por aquí luego otro evento el de que se supone que dice esto que es eh encontrar el trébol de 4 hojas le metes la foto y pues consigues el premio lo que sea encontrar un de estos de 4 hojas poco más pero o sea van metiendo eventos a punta pala ahora mismo bueno aquí estaban poniendo ahora eh más merchandising como bien veis aquí de Sun Jin Woo esto que cambia de color y tal van a estar poniendo ahora tweets de de gente luego van a poner por aquí bueno más merchan y aquí un poco la utilidad del arma del pez espada que literalmente es el primer gameplay que veo con esto porque no lo había usado aún ni un momento pero ahí la veis como baja la vida porque se te quedas ahí clavado pero bueno que el arma no es tan buena como lo quieren hacer parecer hay otro hay otro gameplay en otra utilidad aquí lo veis para el de el portal este para ir atrapando todos los duendes que para la utilidad esta si que podría estar bien pero bueno no es tan buena este arma sin hablando del merchan y ahora aquí viene el preview de hansemi vamos a verla porque es bastante interesante también a ver que todo se vea bien si ahora os explico un poco todo lo que implica esta hansemi y tal bueno ahora si empieza el gameplay los básicos sin más es de rango de largo alcance o medio podríamos decir esta es la primera skill ahí la veis la segunda skill esta va a ser la de la support no me he leído exactamente todas las descripciones no sé que hacen pero bueno esta va a ser cuando lo cambias de de un cazador a otro esta es la support de Sun Jin-Woo y esta es la ulti bueno poco nos han dejado ver la verdad pero bueno ahora viene más cositas ahí veis la skin que van a meter que creo que supongo esa va a ser de pago la típica de pago de cada personaje y esta va a ser de evento o de o del pase supongo porque a ver dos skins en algún sitio la tienen que poner o las dos de pago vete tú vamos a ver que están guapas la del vestido negro cuidado y ahí la veis más cositas bueno como bien veis de viento tal aquí va a ser principal de HP y tal un poco todo esto y ahora viene el Goganji vamos a verlo introducidlo va ahora ya ahí está Goganji ahí veis un poco la presentación del personaje cuando lo vamos a sacar en el gacha ahí está ahí veis los el combate normal los básicos básicamente todo va a ser de puño y de luz la primera skill una carga una simple carga la segunda skill un poco daño en área golpeando al suelo ahí está el cambio de personaje simple golpe al suelo ya está esta es la support de Sun Jin Wo mete un poco de combo y esta es la ulti un mega golpe básicamente como un bike 2.0 va a ser ya veréis y lo tendrán que buffar porque lo que ha salido es que es bastante malo pero bueno se va a tirar igualmente bueno se va a tirar lo vamos a tener gratis pero bueno aquí veis un poco las cosas en general y han ido presentando más cosas ahora mientras he estado grabando el vídeo ahí está el el ¿cómo se llama esto? bueno lo del cambiar de color de la skin de la principal es es la principal un poco así en beige y hay más cosas hay más cosas de esto ahí la veis o sea lo de lo del bullying a los personajes masculinos ¿qué está haciendo? porque dos skins a Hansemi una barbaridad aquí de colores y el Wogan Hike por favor un poco de queredlo un poco que está basadísimo no están muy guapas están muy guapas estos cambios de color ¿qué más hay por aquí? ya no me deja ver el preview ¡uy! ¡uy! cine cine la de Alice creo que va a ser de pago o de pase o algo pero buff buff la de Alice puede que me obliguen a pagar incluso esto que no he pagado ni una skin aún puede que me obliguen a hacer eso porque la de Alice está muy muy guapas ahora entramos un poco en gameplay aquí veis la skin nueva de Sonjin lo cual este detalle está muy guapo no está tan mal parecía peor pero este detalle no está tan mal luego van aquí a biblioteca bueno a los personajes que van a mostrar un poco a Hansemi esto ya no lo he visto ahora lo estoy viendo en directo no lo había visto y veis solo un tipo de color para Gogang Hike ahí lo veis y ahora Hansemi aquí los veis un poco todos in game bueno in game no si no lo muestran ahora lo van a mostrar o no a ver están bien pero sinceramente el del bikini este me importa poco me molan bastante más el otro pero evidentemente va a ser de pago ahí lo veis y ahora el otro supongo ahí está este es el que han puesto principal junto a Gogang Hike y estos son los otros dos que están guapos están muy guapos estos a ver si cambia ya vale ahí está están muy guapos estos vestidos la verdad vale continuamos un poco uy las skins también de tío la que está morena es una barbaridad sinceramente es una barbaridad bueno ahí las veis un poco ahí está y a ver que más han puesto ellos también están flipando con las de Alicia bueno y estas de Emma que bueno también me importan bastante poco prefiero el cambio de skin de la principal con el pelo rosa y tal y aquí los tenemos para el gameplay ¿van a jugar o no? no lo sé mira van a jugar un poco de gameplay vamos a verlo así un poquito juegan en mando por lo que veo ahí lo veis no van a mostrar si hace break o tal cuánto break hace se mete escudo eso sí por lo que vemos ahí lo revienta pero también porque debes saber el nivel que es esto no nos van a meter cómo hace de break por favor vamos a adelantarlo un poquito porque estos son unos muertos ahí está Hansemi ahí está esta skill a esta le tienes que hacer break no me jodas ahí está oye pues hace break no sé si también es por el nivel pero hace mucho break hace mucho break cuidado ya digo no sé si es por el nivel por el portal por el el rival este que es una basura pero hace bastante break cuidado con eso voy a mostrar un poco de gameplay del pinchito el nuevo arma la lanza esta de sombra que bueno ya hay tres armas de sombra no cuatro de hecho esta va a ser la cuarta oye un poco de querer un poco más las otras armas la skin los requisitos bueno eran completar el el 15 de en hard nivel piso 35 del battlefield of trials y creo que tener 90.000 de poder mínimo de de Sun Jin Woo algo así era los requisitos para el nuevo bueno la skin y el nuevo trabajo de él vamos a adelantar un poco el directo a ver si o sea me voy a esperar y a ver que más ponen por cierto también deciros por aquí en medio que la actualización que tendría que venir siempre los miércoles de mañana del banner de Hansemi y todo esto va a venir se va a aplazar hasta el jueves supongo que para tener tiempo va a meter absolutamente todo el contenido que van a meter que están enseñando por aquí entonces hasta el jueves no van a tener la actualización así que mañana día vacío pero pasado mañana sí que viene todo esto vale y una cosa que no me había fijado han bajado esto a 10 llaves en vez de 15 o sea no sé si es por por su cuenta o algo o van a cambiar eso pero está en 10 llaves en vez de 15 no sé qué va a pasar con eso luego aquí están poniendo ahora espérate que lo he visto las nuevas skills que bueno ahora supongo que van a poner las traducciones en twitter pero bueno ahí está el gameplay lo vimos creo que en leaks pero no sé cómo serán ahora estas van a hacer dos bendiciones más o en plan extra o son reworks ahora mismo no lo sé no sé si son reworks o son dos bendiciones nuevas mirad bueno y de Hansemi lo importante es el HP el recovery de de HP también y el critical raid el critical raid y aquí vemos la guild ahí la veis lo que va a ser esto esto va a ser la sala de espera como tal con este personaje nuevo que debe ser como el manager del guild o algo esto van a ser la selección de modos de juego supongo que son minijuegos estos dos y esto va a ser el guild boss que va a ser esta cosa de aquí que va a ser el dragón con los nueve cazadores ahí veis según esto tiene 50.000 de de poder solo débil no sé si resiste o es débil a todos los elementos y tendremos dos intentos yo creo que semanales o diarios eso no lo sé pero yo creo que semanales mirad y el nuevo login bonus que van a ser estos bueno login bonus para el guild si entra supongo al menú del guild moneda supongo para la tienda y otras cositas misiones de la propia guild con sus distintas cositas esto de ser experiencia para para el gremio el modo de juego este mismo que tenemos de verano pero pero en formato gremio muy bien están mostrando muchas cosas los japoneses porque este no es en coreano este son los japoneses aquí algo del guild boss no sé que están hablando aquí sinceramente voy a traducirlo yo mismo ahora desde el móvil a ver si si me aclaro yo lo que decíamos de los nuevos cazadores y luego esta descripción de aquí según la traducción me pone vamos a conseguir una puntuación en la batalla en el jefe de gremio si haces que el jefe esté furioso la recompensa será aún más lujosa las monedas del gremio que ganaste se intercambian por artículos de lujo como armas SSR cuidado con eso espérate que vienen más cosas ahí está la tienda del gremio uy esta lanza esta lanza es nueva supongo que va a ser una SSR nueva exclusiva del gremio en plan de la tienda del gremio de elemento luz eso es lo que pedíamos otra arma de luz por favor entonces espero que sea buena esta supongo que se va a canjear con esto que luego al canjear las 4 o algo así te la puedes fabricar o algo así tienes llaves esto para las sombras estos elementos que vienen bien un ticketcito de de vulcan no está mal hay otro apartado no sé si se van a enseñar el otro apartado ahora están con gameplay uy van a enseñar las guilds ahí veis el iconito ahí arriba entramos y ahí va a estar el gremio nivel 10 lo tienen ah mira hay otro modo de juego ahí bueno otro apartado eso debe ser la tienda supongo cámara por 2 vamos a poder hablar con esta que no sé quién es te lo digo ya ahí veis las misiones voy a traducirlas a ver mira hay misiones diarias y semanales evidentemente inicia sesión en el gremio la primera luego despeja la puerta una puerta roja un portal rojo despeja la misión de bloqueo dos veces esa no sé cuál es instancia de mazmorra dos veces juega el campo de batalla del caos dos veces de momento salía esto bueno ahí vemos la recompensa son 300 de experiencia para el gremio 30 monedas de de una parte de la tienda supongo y 10 monedas de la otra o algo así o son puntos para no sé no sé para qué será eso aquí están los dos modos de juego aquí está el modo de juego bueno ahí tienes la puntuación pero no te da para nada en plan no no hay recompensas diarias o algo así solo está un leaderboard este supongo para contra los líderes contra los miembros del gremio y poco más y aquí a la izquierda es la tienda del gremio pero con monedas esas azules al cual te dan eso ese ticket debe ser para jugar otra vez el kill boss o algo así supongo pero bueno más llaves para poder farmear más y más recursos bien ahí uy que me ha enseñado ahí bueno ahí lo veis sí las las el de esto del arma y más más llaves y tal ahora entran al al apartado del guild boss ahí lo veis pero no creo que jueguen pero lo veis lo que decía de débil a todos los elementos 50.000 de poder espérate van a entrar a la sección de menú con el pinchito el arma nueva y los nueve cazadores que te van a ayudar va a entrar entonces ahí he puesto todos oye que barbaridad lo que barbaridad el poder que tienen se nota que que tienen de todo ahora un poco de gameplay entonces del guild boss a ver como va a ser esto vale tienen un grito mientras todos van atacando bueno bueno tiene 50 barras creo solo bro si te lo fundes cabrón ah ahora tiene otra fase vale tiene otras barras supongo que es ir haciendo varias fases tiene 50 barras te lo matas pasa a 150 te lo matas pasa a 300 ahora lo vamos a ver a cuantas pasa y según eso pues más recompensas vas a sacar depende a cual llegues ¿no? ves mira 300 de hecho 300 y te lo tienes que volver a bajar y bueno aquí veis los puntos depende supongo también y el por 3 que es las 3 veces que lo han matado y tal que a ver hasta cuando hasta cuando llegas tienes 3 minutos creo pero bueno va a ser todo el rato los mismos combos supongo más o menos todo el rato atacando no habrá ningún momento de break ni nada ahí le quedan ya las últimas barras vamos a ver el siguiente por 4 a ver cuantas son supongo que 500 ahí va ahí va bajando va bajando 520 creo que eran también también vemos un poco de gameplay del pinchito pero también supongo que está usando también la nueva lanza que no me estaba fijando yo en eso ahora mismo aquí está pasando algo creo que lo está como atrayendo uy ha habido un break vale debe ser esa fase lo que está atrayendo debe ser una fase de break para poder pegarle aún más y ahora se va a terminar esto ahí está uy mira hay imagen final ah bueno lo que se mostró en su día más o menos y aquí te sale el daño que han hecho todos hostia que ha pegado mucho la libona oye y es verdad el daño del press y cuidado con el press puede que meta mucho daño porque ha superado a chá a libor o sea cuidado no está alicia aquí para verlo pero que ha superado a chá y ha quedado segundo por detrás a ver con hasemes es una barbaridad pero cuidado uy mira van a meter un banner de solo armas menos mal banner de solo armas y puedes aumentar solo dos lo cual está bien lo cual está muy bien ah mira y los tickets esos que estaban en el gremio son para el banner este lo que no sé es si van a quitar las armas del otro banner lo cual estaría bien pero al ser con otro ticket no creo que las hayan quitado creo que bastan por terminar por lo que he entendido más o menos van a meter otro capítulo del hidden chapter de lo que usa solo cazadores van a meter más portales del 51-60 yo creo que estoy por el 39 entonces que más metían ah mira ya está nivel 30 de la minería que estamos en el 20 ya era hora eso también te digo esto no sé que es se ha añadido el número de entradas de convocatoria de P.U. con recompensa adicional por cada 5 niveles bueno más recompensa supongo ah del nivel de la fama como que metieron nuevo de por niveles de Sun Jin Wo ahora por niveles de fama la expansión de rango de batalla rango de batalla de 42 a 45 niveles añadidos esto no sé lo que es no me suena lo de 42 a 45 y tal y ajuste de equilibrio de habilidades estacionales de piedras de bendición bueno si ajustes de todo eso lo que se filtró un poco bueno se filtró se vio que iban a ajustar al bike el arma las bendiciones lo de maldición ardiente y supongo que también el de bendición van a ajustarlo todo o es que unos van a seguir siendo 8 pero el de maldición va a ser de 4 y luego puedes añadirte otros 4 de otra cosa entonces no sé cómo lo van a meter aún y mira y ahora van a jugar un poquito al nuevo evento este mira es que hay 4 eventos el de la torre que van a dar estas recompensas y el de y el otro lo supongo ahí empieza ah lo dejas soltar así vale vale hostia es complicado creo que sea complicado pero bueno no se tambalean ni nada simplemente mientras se junten sirve ah bueno si se hace así vale bien más o menos lo tiene ah no luego se te han movido diferente bueno se puede llegar a hacer bien yo creo bueno y ahora se va a hacer un battlefield of time de la araña esta pero no sé de qué porque no está no estamos con la araña pues estamos con carga de gan aunque bueno pero es eso estaba en el segundo hueco a no ser que venga ahora de último la araña pero no creo que no es verdad y estás utilizando este nuevo arma vas a utilizar a koganji y a y a hansemi a ver vamos a poder ver el nuevo arma entonces vale vamos a empezar a ver el juego con la lanza bueno primero he empezado golpeando ahí está la lanza esta es una skill es en plan de rayos es de loot pero son rayos está bastante guapo el gameplay como que va bastante fuerte bueno va del field of time de la araña que claro me acuerdo que en verdad la primera vez que salió fue con con hunters entonces ahora es con sun jin wo entonces va a ser un poco complicado porque era con muchas arañas bueno lo he estado viendo en el de esto va a estar complicadito goganji va a tener que romper a saco pero hay muchas arañas como para matarlas todas de golpe van a tener que plantearlo bien pero ya digo no sé si va a ser el siguiente que viene nuevo código 100 days with you 1000 piedritas de esencia más tenéis 8 días para canjearlo porque esto en principio se termina hasta el día 28 entonces ahí lo tenéis 100 days with you para canjear bueno yo creo que ya va a estar por terminar esto porque madre mía se han metido un directo de dos horitas yo creo que ya van a terminar si hay algo más lo añado antes de la despedida pero me voy a ir despidiendo ya por aquí así que espero que os haya gustado este vídeo a ver como edito esto porque llevo una hora grabando así que nada espero que os haya gustado dadle like comentad que os ha parecido todo lo que va a venir y todo lo que ha pasado por aquí y nos vemos en el siguiente vídeo adiós adiós